Interrumpimos este programa para ofrecerles a... Encufo El perro cobarde, presentando a... Encufo El perro cobarde Abandonado siendo un cachorro, fue recogido por Muriel Que vive justo en el centro de aquí mismo con su marido, Eustaquio Habichuelo Pero el desasosiego llegó aquí mismo, es el momento de que... Encufo Salve su nuevo hogar ¡Perro estúpido! ¡Me obligas a ser malo! Hay tres clases de... Perdón, hay tres clases de mujeres Las que saben con sábio y las que no Pero no, es un chiste muy malo, no lo pongas, ni si no te burcas Hay dos clases de mujeres Las nargosas Y las juribrontas No, que va, en serio, hay dos clases de mujeres Las que hacen toples y las que no Los...? Uiiiihhh U жестis Losадiram Losgugugugugugugugugugugugugugugon Es elキasitara Va La tira Pero es que la estira en el agua, cabrón Ves Pero no te sabes de dónde Es que no sé dónde No tengo quedamn Pero porque no hasta en caña La estira en el agua La estira en el agua, cabrón No se puede hacer la jackknife si no te llamas califa, si no has entrenado con Chemi de ambitaje y si no has entrenado con Somershout.